Gracias. ¿Sam, qué prefieres? ¿El micrófono de mano o Hexel? No, me da igual. ¿Empiezas conmigo? Hola. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Rufo de la Rosa, soy parte del equipo de Campus Madrid. Simplemente voy a robar un minuto porque lo primero, quería daros la bienvenida a nuestro espacio. Y para los que no los conozcáis, no hayáis estado antes, simplemente deciros, estamos en el auditorio de este espacio, pero en la parte de aquí atrás tenemos una cafetería que es de libre acceso. Podéis pasar de forma gratuita de 9 a 7 de la tarde. Tenéis wifi, por cierto, la clave es Madrid 09, todo en minúscula. Y si queréis venir a Campus, trabajar desde aquí, venir a eventos, conocer gente. Lo único que tenéis que hacer es ir a la página web campus.co barra Madrid y ya ahí os registráis y sois miembro de Campus. Aparte también quería dar las gracias a Product Hunt por animarse a celebrar su evento por primera vez aquí en Campus. Para nosotros es un honor tremendo tenerlo aquí y, por supuesto, ver a todos también. Yo dejo con Jordi que es el culpable de todo esto. Muchas gracias, Rufo. ¿Está Diego y Lasso? Mis excompañeros. Ah, joder, vale, que no os veía. Creo que se habéis quedado encerrados ahí. Bueno, bienvenidos a Product Hunt Madrid. Este es el evento local de Product Hunt. Quien no conozca Product Hunt es un site para descubrir productos y servicios digitales y esta es la versión real del site. En cada uno de los eventos se presentan dos productos o servicios y vamos desde octubre haciéndolo en la nave nodriza. Y, como dice Rufo, es la primera vez que lo hacemos en Campus Madrid y ojalá que muchas veces más porque se está muy bien aquí y tenemos toda la tecnología. Esto se grabará, por cierto, y lo podremos colgar en el site. O en los productos, os agradecería que fueseis lo más informales posibles y lo más curiosos posibles en el turno de preguntas porque realmente la gente que viene a presentar aquí va a ser lo más transparente posible con sus productos y servicios. Lo presentará desde tres perspectivas, desde el stack tecnológico, las decisiones de diseño tomadas respecto al usuario o la función del producto y, finalmente, el modelo de negocio. Hasta donde se pueda contar. Hoy viene Sam, el CTO de Cabify y vienen Néstor y Luis de Stampery. El evento serán unos 20 minutos, 30 minutos de presentación, 10 de preguntas en las que os animo de verdad a que preguntéis muchas cosas. No nos contéis vuestra vida, sino interés real en el producto, por favor. Y otros 20 minutos media hora con Stampery y otros 10, 15 minutos de preguntas y, finalmente, cerveza. Hablando de la cerveza, quería agradecer a los patrocinadores, la verdad, a Jaime de Novo Brief, de vuestro diario de referencia del mundo de Startupil español, tomar nota. Campus, por supuesto, por ser tan majos, Pati, Rufo, Sofía, todo el mundo, por darnos todo esto. Es que es una maravilla, la verdad. Y, finalmente, a Cervezas la Virgen, que nos ha traído sus cuatro variedades principales. Están ahí enfriando para que luego podamos rajar y contarnos nuestras vidas ahí a gustito con una buena birra. Así que, nada, bienvenidos y que lo paséis muy bien. Sam. Muchas gracias. Esperantes. ¿Qué pasa? ¿Quién le ha quitado la presentación a Sam, por favor? Sí, a Jaime, también. ¿Dónde está? Está más pequeñito, no puede estar. Ya estamos con esto, ¿verdad? Perfecto. Antes de empezar, me gustaría preguntar en qué idioma previsto que hablo. ¿Would anyone prefer that I speak in English o en castellano? ¿In inglés? ¿Alguien? Ah, pues, I. Ah, bueno, ok, I think that's a definite vote for English there. Ok, thank you all very much for coming. Thank you, of course, to the Product Hunt team and Google, of course. It's a good privilege to be here, and especially with so many people. I think the usual product hunts were a few less, so it's great to see you so many faces. And before I get started, I'd like to say this is kind of like a basic overview of what we do. So, I'd like you to try and ask as many questions at the end as you like. Ok, so let's get started. Ok, so what is Carify? First, has anybody tried Carify? Raise your hand. Ok, so most of you know what the product is. Ok, so this is kind of like our official name. So, Carify aims to replace company fleets and personal cars in cities, creating a reliable marketplace for safe, convenient, and efficient transportation. Ok, so that's the basic business version, ok. And this is kind of our summary version in terms of product. It's essentially a platform for ordering vehicles from a mobile or website that allows you to track in real-time and pay online automatically. So, it's not just vehicles, but in theory, we can use our platform for other things. It's just that we concentrate on replacing taxis at the moat. Ok, in terms of history, the initial idea was presented by Juan D'Antonio in early 2011. And while he had many contacts from his studies at Stanford University, and that's where he managed to get a few contacts, like ADME, which many of you may know from 20. He met him there at Stanford as well. They managed to get some money together at the beginning, and before they started looking for a CTO, which is when they got in contact with me. And we did our first interview in a churreria in Barabonburio. And as all good startups start off, we started in Juan's front living room. Given that in Spain you don't get many garages, we have to do it somewhere, so the living room seemed as good a place as any. In terms of launch milestones, we managed to get our first public launch, which was a really, really basic product, in about December 2011. Shortly afterwards we launched in a small service in Barcelona. That same year we managed to launch in Lima, Peru, and Santiago in Chile. Shortly after that we launched in Mexico. And of course, last year we managed to launch Cabrify Lite, which I'm sure those of you who have raised your hand will probably know that service quite well. It's kind of been our start product. It's always been the product that we wanted to launch initially, but due to limitations of the types of vehicles we could access, we ended up having to launch first with premium vehicles, and then finally start launching the Lite service. Okay, so what we're at now? We're around $20 million investment. We currently have a growth rate of about 20% month-a-month. I'm not sure if this is correct, but we have about 120 employees worldwide. It changes a lot. We're continuously growing, especially in Latin America. We have thousands of drivers now, and hopefully, well, tomorrow, we're launching Queretaro, which is a province in Mexico, and hopefully very soon in Colombia. So it's full steam ahead. In terms of platforms, just in case you weren't aware, we're in iOS, of course, Android, and HTML5. And when I say HTML5, I mean mainly on the website and not mobile just yet, although we are working on mobile and HTML5 applications. So why bother? Why did we bother launching a service like Cabify? In Madrid, the taxi service is pretty good. When you get to South America, you get vehicles like this. It's really quite a different scenario. I'm not sure if many of you have been to Latin America and Mexico, seen the vehicles around there. It's a stark contrast to what people would like to use. The interesting thing on this, I stole this picture from Wikipedia. And if you look at the name at the bottom, it says Taxi White Lima, Peru. It's kind of a bit surreal that they're just calling it perfectly normal. But anyway, I digress. So what are the problems with the industry then? What do we, before starting Cabify, what did we identify as the kind of problems that we wanted to try and solve? I mean, the basic issue is that taxis have very little or no incentive to provide a quality service. Basically due to the fact that when you get a taxi, it's usually a random encounter. You're not necessarily going to see them again. You're not going to get repeat trade. So why put the effort into having a quality service? Taxis are naturally inefficient. They generally just drive around in search of clients. I mean, obviously get radio taxi and different services like that. But the norm is for you just to raise your hand in the street and get a vehicle. You have the fact of uncertainty. So when you do call a service like radio taxi or whatever is around, you have this uncertainty of knowing where the vehicle is. Not so much of a problem here in Spain, but certainly in Latin America, you have the problem of security. You also have the issue of who to contact if anything goes wrong with the service. You know, who do you call? I mean, if you lose something in a taxi, there's usually very little you can do about it. And of course, payments. Has anyone tried to get a taxi from the airport and struggled to find one that accepts a credit card? It's a pain in the ass, to be blunt. The basic issue here is that, you know, taxi meters and regulation are still catching up with the internet and mobile technology. You know, the world has changed since taxis came about, and there are now different ways of solving these problems. So what does Cabify offer then that differentiates itself, aside from resolving many of the previous problems I just spoke about? We offer point-to-point billing. So this is a really cool feature, actually. Rather than billing for the time and the distance vehicles actually traveled, we calculate on our servers what the optimum route would have been and bill for that. You know, which is just impossible in a regular vehicle with a regular taxi meter. We have support for reservations, which has been quite a difficult technical problem, sending and allocating fairly to all of our different drivers. We try to ensure that the quality of the service is as high as possible. And contrary to other companies, who I'm not going to mention, we make a big deal about licenses. We do believe it's important to be properly licensed, to be operating within the bounds of the law, to make sure our drivers are all paying taxes. You know, these things are important to us. We also try to be friendly towards companies. So while, as a personal user, the service should work really well, always, we also try to add features that help larger companies move their people around as well. So things like having multiple user accounts, being able to divide a company into different groups, so that employees can see journeys of other employees within their group, or order a vehicle for somebody else, you know, stuff like this. We also have a policy of ensuring that the customer is always right. We make it a big deal to make sure the client is always happy. It's super important, and it always surprises me that the companies still don't realize this all the time. And of course, we always try to treat our drivers' customers too. So it's really important to kind of make sure the drivers are happy, they enjoy working with us, they're part of the team, and not just some service provider in the middle. In terms of the business model, it's pretty simple, really. It's price minus cost equals profit. We don't have any kind of complications in terms of deciding how to earn money. It's pretty simple from day one. To be honest, it's one of the things that always attracted me to the project. But of course, if only it was quite that simple. You know, very rarely these things are. And that allows me to reduce the kind of virtuous cycle. So whenever we launch in a new city, these are the basic four elements that we need to get right for the service to both work and continue to grow. So you need fleet to get started. You need more fleet. Once you have more fleet, you have less distance to passengers. When you have less distance to passengers, you get more rides, which means more money. And then you can pump that back into the circle. Of course, not even this is all that simple. You need to give little pushes to get the thing rolling. So incentives to get the drivers connected. We need to be continuously analyzing the operations and, you know, trying to get vehicles in the correct location to be as close to our customers as possible. Marketing. I'm sure you've seen some of our campaigns or received the emails. It's a continuous battle there to get ourselves known. Of course, the investment allows us to pump more money to the project and so on. So that's the two main parts there. So behind the scenes, so this is what the area I spend most of my time with. In terms of the tech stack, we're mainly a Ruby on Rails development team. So you can see that big in the middle there. So what I tried to do here is kind of split them into the two areas of the platform. So on one side, you have the servers and on the other side, the client and the bits in the middle that kind of mixed here between both. And so you can see we've got a few unusual technologies there. We use zero MQ, a bit of Couch TB, and they're not very common projects, I guess. But they suit our needs very well. We're using some SOC I.O. for things like WebSockets and communicating real-time with the client applications. Of course, the standard stuff like push notifications. We use RubyMotion for development in iOS. That's proved to be a massive, massive time saver. Unfortunately, in Android, there isn't much you can do. You have to use Java. So that's still a pain in the ass. We're starting to work on HTML5 apps in Firefox, for example. We always try and look for new technologies that can kind of help us develop the product and make sure we're as stable as possible. We're not afraid of change, but we always still have to be constantly aware that the product always needs to be working. I can see Akiwe laughing at the back there. He's constantly battling with that stuff. In terms of the architecture, I won't go into too much detail. I'm not sure how many of you guys know from a technical side. Basically, what we try and design the product to do is the way we design the architecture of the product is to kind of distribute the different areas of the application as much as possible. On one side, we have the green boxes, which is all the stuff we have in Ruby on Rails. The blue boxes are the stuff we have in Go. And the red are all kind of external services or products that already exist, I should say. In Go, actually, we recently changed from Node.js. We ran into a few roadblocks with Node.js getting to be stable and to grow in the way we'd like it to. So we ended up switching the entire kind of real-time structure into Go. That's what the RT means before each of the blue boxes, real-time. Just to briefly go through some of this, so you can imagine a request coming in for a journey. It'll go in from the engines to the server in Ruby on Rails. The server will then communicate with the real-time front service and saying, look, hey, we've got a new journey. Do you want to start it? That'll then send that request off to the RT region, which will check if that state's valid and continue. That will then post off that state into different areas of the application, to the subscriber, perhaps, or the exchange, which will then get pumped the state back to the end user via WebSocket. And that's kind of the typical flow of the application, really. I won't bore you by going into too many of the details. One of the other interesting things here, actually, is the link between CouchDB and Postgres. Because CouchDB is a document database, it doesn't allow you to do any random queries. So you can't just push in a select query and expect to know how many journeys you've done in the last 24 hours, for example. Or you can't do joins between different tables of information. A bit of beer too, it went through, it was good. So what we set up is a process that is continuously listening to our changes on the database. And all the changes that come through will get posted to a Postgres database, where our ops team can then slaughter it with loads of queries, and, you know, extract all the information they need. Another interesting fact is we've recently, as in the last two weeks, moved to Cloudant. Cloudant are our CouchDB service provider. It's not strictly the same as CouchDB, but they basically take charge of all the database stuff that we need to deal with. And which is a huge, huge relief. Some of the other bits there, we've got Elasticsearch. That's also on a continuous synchronization process with CouchDB. So we mainly use that in the admin interface at the moment for searching provides and stuff like that. We have OSRM there at the bottom as well. OSRM is the open source routing machine based on open street maps. It's what we use to calculate the prices of journeys. Yeah. Hopefully you've got a few more questions on this at the end. In terms of the team, just to briefly give you an idea of who's, you know, how our team is structured. We have a bit of support with design who also dabbles in a bit of the HTML stuff. So you can see him just kind of overlay there. Mark is at the back. We have the kind of the product owner, myself, and the QA in the middle who's dealing with all the different kinds of areas of the product. We have our team who's kind of working mainly on the server but also a bit in the mobile. And, of course, we've got the mobile developers there as well at the bottom. So we're a small team. And, of course, we are looking to hire. So you're always welcome to get in touch. Yeah. In terms of our product development cycle, we were addicted to Trello. We have a Scrum-like methodology, which if you're interested in reading more about, our product owner, David, has set up a page on Medium with all the details. We've recently studied in code reviews. It was a suggestion from one of our team members. And it's proved to be pretty rewarding, actually. It's greatly improved the quality of our code. We're trying to do tests there as well. Not so much. We're a bit lazy on tests. And, of course, we always try to avoid becoming managers. So we're always, you know, the main team in the middle, what we try and do is define the things that need doing. And we try to avoid becoming managers and telling people what to do. We always try and allow the team to kind of decide what tasks they'd like to take on. And, yeah, that's about it. So hopefully, hopefully you've got plenty of questions. Bueno, un aplauso para Sam, de todas manas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Javier, seguro que no. Pero ahora no, ¿no? ¿Alguien? Sí. Levantar bien las manos que soy un tapón y no veo nada. I've seen you use here, but when I use the application on my Android, I've seen that the geocoding, it's made by Google. Can you extend how that works or if you've tried some open source alternative or whatever? Yeah, we have tried different alternatives. The main problem is Latin America. The data just isn't as refined in Latin America. So, unfortunately, we're not being able to use any alternative solutions or at least experiment with different alternatives. I mean, Google there is generally the best at the moment. I mean, what we are working on as part of the product at the moment is to allow you to save locations and to be able to provide more detailed information about your location as well. That's something we've got in development at the moment. The idea is that, especially in Latin America where the dresses aren't quite as clear, to be able to provide instructions about how to find the person or, you know, the location you want to be picked up from. So, things like number three, but it's just next to a corner shop that serves coffee, whatever. So, you're basically a real-time marketplace where you need to match drivers and people who want to ride. How do you deal with these matches? For example, at night, there may be less drivers. How do you try to understand when you will need more drivers on weekends? How do you encourage drivers to drive at the right? Yeah, I wouldn't describe ourselves now as a marketplace. I know some we have done in the past, but I see ourselves now as more of a service. So, we're a lot more involved in making sure drivers are available to work at those times when they maybe don't want to work. And that's part of the process of also providing incentives and, you know, trying to get drivers interested in working on these difficult times. There isn't really much I can add to that. Does that kind of answer your question? More or less? Puedes hacer preguntas en castellano también, como queráis. San, thank you for the presentation. It was really nice. You said it at the beginning. You have a platform to deliver certain services. Are you planning to extend those services into other just cars? Are you going to deliver pizza or something like that? Maybe. I can't really say much on what we don't do yet. The potential is there. I mean, in the end of the day, what we're dealing with is a service that, you know, manages state. So, we know where a vehicle is and when it's available. We know when they're not available. We know when they're on the way to pick something up. We know when they've arrived and they're waiting. And we know, you know, the journey itself. So, there are lots of different scenarios we can apply that to in theory. At the moment, we're concentrating on vehicles. It's the easiest sell. But in the future, you know, who knows? Yeah. I mean, one of the things I'd like to investigate in the future is, you know, if we manage to offer an API and see what other people would like to do with the service as well. It's a constant process of investigation. Thanks. So, on the one side, the fleets are your own nowadays? No. All of the fleet is external. Okay. So, we ourselves don't have any of the vehicles. Okay. We're always looking for drivers who either belong to our autonomous, so they're freelancers, effectively, or they work for cooperatives, or they may have some kind of investor who has purchased vehicles and employed them to work for Cabify. But we ourselves don't employ drivers directly. On the demand side, what would you say is the most distinct marketing strategy that you're following, given that there's so much competition among taxi apps nowadays? I'm not sure we have a really distinct marketing message to explain. I mean, the simple fact is that we have very little competition at the moment. Certainly in Spain, any other competition has been ruled out. We're certainly the largest player in Lima and in Santiago. In Mexico, we have a bit more competition, a lot more competition. And what we're trying to do to differentiate ourselves to a certain extent as well is to be appealing to companies. So, we're very corporate-friendly. You know, we'll set up relationships with companies that, you know, many of our competitors won't do. So, I guess that's where we try and differentiate it also mainly. So, I find it really cool that you use Go as your technology stack. What were the main issues you found, like, you know, using Go, if any? What were the issues? I actually really enjoyed working with Go. Yeah, it's a different environment. It's not quite the way we're used to, of course, programming Ruby, where it's much more object-orientated. So, from that point of view, going to a more functional language is, you know, is a bit different. But because we're doing everything for kind of real-time systems, you know, the needs aren't quite as much in business logic, the more in getting stuff done and following a kind of flow. So, from that point of view, you know, we found it a really good fit to the way we operate. I mean, having channels for communication, being able to do multi-threading, you know, trivial multi-threading, it's really awesome for the stuff we were doing. And, you know, we really ran to trivials with Node.js. You know, we found ourselves in callback hell really quickly. It wasn't allowing us to grow and add new features as we wanted to. So, it made it a huge amount of sense to switch entirely to go. Well, yeah, it's all right. There's no more questions, right? There's no more. Fastidies, joder. Thanks, Sam. Thanks a lot. Thank you very much. 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 llevamos la parte de producto dentro de Stampery y si os parece pues empezamos a contaros que es Stampery básicamente hay un gran problema hoy en día y a mi personalmente me ocurrió y es un poco el origen de Stampery hace un par de años que estaba trabajando en un paper era un paper sobre el primer exchange descentralizado de Bitcoin que básicamente te permitía intercambiar Bitcoins sin tener que comprarlos a una bolsa, a una empresa que digamos que estén en una bolsa sino que directamente pues yo se los podía comprar a Néstor sin ningún intermediario de por medio de forma descentralizada como un programa peer-to-peer como puede ser Torrent trabajé en este paper con otra persona que conocí por Twitter lo publicamos, todo genial, hasta que el tío pues quitó mi nombre del paper y de repente me encontré con que una creación que había llevado a su trabajo de hecho la idea original era mía y demás y que me habíamos publicado en Hacker News, llegó al top 5 de Hacker News con lo cual todo genial, pues de repente no tenía ningún tipo de autoría sobre ello y yo tenía el documento original en mi carpeta pero lógicamente un documento es fácilmente cambiable puedes cambiar incluso la fecha de creación que aparece en el sistema de ficheros con lo cual no tenía ningún tipo de validez y es como si una parte de la historia se hubiera borrado por completo y entonces empecé a pensar en cómo arreglar eso en cómo certificar que yo era el creador de algo en un determinado momento de tiempo y que esa creación sea así cuando la cree y no ha sido modificada de forma maliciosa por mí y la solución estaba en la blockchain en el bitcoin en sí con lo cual lo que hace Stampery es proveer una prueba de existencia es decir, proveer una prueba de que un determinado archivo o email, cualquier tipo de comunicación, etc. existía en un determinado día o una hora y en un segundo determinado existía en esa forma original no ha sido cambiado o alterado por una parte maliciosa o por cualquiera y además ha sido creado por mí por Luis o Néstor se sube un archivo pues también o cualquiera de los que estamos aquí o por varias partes por ejemplo Néstor y yo podemos subir un archivo y que se nos atribuye a la creación a los dos y el siguiente paso es el proof of agreement como lo llamamos nosotros que es no solo eso sino que por ejemplo si Néstor y yo creamos un contrato los dos firmamos de forma electrónica y digital que somos los co-creadores y estamos de acuerdo con los contenidos de ese contrato pero bueno ese es el siguiente paso features que tenemos a nivel de producto pero que realmente no son la tecnología que es la blockchain que es la red de bitcoin que luego os comentaré bastante a fondo porque es una gran paranoia que da para bastante tiempo básicamente el bitcoin ha crecido desde no ser nada ser una red que utilizaban cuatro frikis y que pues prácticamente con tener tres ordenadores conectados ya tenías la mayor parte de poder computacional han crecido hasta ser la mayor red del mundo a nivel de poder computacional luego os contaré mejor por qué pero básicamente a nivel rápido y mal explicado es porque los que participan en esta red reciben un reward reciben un feedback digamos monetario por participar en la red con lo cual ha pasado de nada a ser la mayor red a nivel de poder computacional del mundo por encima de grandes superordenadores yo creo que más potente incluso que el mayor superordenador del mundo ahora mismo la red de bitcoin la tienen todos los peers que participan en la red es una red peer-to-peer por lo tanto cualquier nodo tiene esa red y puede verificar de forma independiente que en esa red hay un archivo de Stampery y que ese archivo es así ¿por qué? porque obtenemos un hash que es una función virtual gráfica de ese archivo y que es inalterable en el tiempo cuesta muy poco porque tú participas en la red por ejemplo Stampery participa en la red pero uno tiene que hacerse cargo de pagar a toda la gente que participa en la red es decir participamos en ella pero no es nuestra con lo cual es muy 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 barato lo que hacemos y es distribuido y descentralizado con lo cual no hay ningún tipo de nodo central que pueda caerse y pueda alterar el funcionamiento de la red sino que deberían caerse pues el 51% de los nodos y aún así realmente no realmente deberían desaparecer todos los nodos de la tierra para que esta red desaparezca hablando del producto principalmente en Stampery cubrimos dos áreas la primera sería la subida de archivos cualquier set de datos realmente verificamos pero cualquier documento desde creativos se están utilizando para verificar canciones certificarlas como hace una SGAE certificar que en una determinada fecha con unas ondas de audio ellos crean una canción un tema PDF cualquier tipo de documento puedes arrastrar sencillamente a tu dashboard y también estampearlo en décimas de segundo por otra parte y la función que más ofrecemos como B2B cuando tú te registras en Stampery proveemos una dirección única a cada usuario que ellos pueden meter en su BCC y automáticamente cada email que envíen crean una regla y se estampean se certifican todos los emails creamos cada vez que hay un certificado en tu panel obtienes este certificado por una primera parte tendrías tu nombre del archivo así estampeado por en mi caso Néstor y Luis en determinada fecha también guardamos el segundo y demás y por otra parte tenemos los datos que hacen realmente verificable esa prueba estos son los datos del Bitcoin la transacción y el hash en cuanto al diseño la principal barrera de entrada que teníamos era bueno el famoso conocimiento del Bitcoin como barcos, putas, drogas y sicarios luchar contra ello era el stack más importante en cuanto al diseño en cuanto a comunicación y lo que mostrábamos realmente si veis está bastante diferenciado en el diseño por explicaros el hash es la matrícula criptográfica que nosotros hallamos por cada documento esto es único totalmente la palabra amor tiene un hash la palabra amore tiene otro hash una imagen tiene un hash yo le cambio el pixel a esa imagen y totalmente cambio el hash y esto es lo que únicamente enviamos a la blockchain aquí estaría la transacción y eso hace si yo tengo el hash y tengo el archivo puedo hacer match y verificar que esto es cierto si tengo solo el hash no puedo sacar el archivo lo que hace también segura la transacción como os decía el principal problema en cuanto al diseño era tratar Stampery como una capa sobre el servicio que nos daba la blockchain actualmente hay varias empresas haciendo lo mismo que nosotros no con tantas features creemos ni tanto foco en usabilidad y diseño pero realmente creemos que el problema más grande era este era tratar lo más agnóstico posible ofrecer un servicio que en ningún momento se nombrara Bitcoin solo la verificación y tomar lo mejor de esta red que es la matemática pura que se utiliza para registrarlo actualmente principalmente orgánico crecemos mucho en abogados ellos nos comentaban que iban a juicios y demás presentaban emails y se los invalidaban eran meras capturas de pantalla que con un Photoshop puedes falsificar o con unas líneas de código puedes falsificar nosotros en cambio guardamos todo el archivo los headers y queda totalmente verificado que se ha enviado un determinado email en una determinada fecha con un contenido exacto una cosilla lo que hay que tener en cuenta es que las primeras dos capas de esto que explicaba Néstor pueden ser digamos falsificables nosotros como empresa podemos falsificar lo que queramos el tema es que la blockchain que es un tema que no he mencionado todavía es inmutable una vez que metes un dato dentro de ella necesitas que más del 51% de la red de Bitcoin se ponga de acuerdo para cambiar ese dato y cada 10 minutos digamos que se sella lo que está en la red de Bitcoin con lo cual por cada 10 minutos tienes que reunir más del 51% de la red computacional que ahora mismo son como unos 400 millones de dólares para cambiar una transacción en los últimos 10 minutos y por cada 10 minutos otros 400 millones de dólares por lo cual aunque las dos capas de arriba podamos maliciosamente cambiar algo la blockchain es imposible cambiar algo aunque seamos Stampery aunque participemos en la blockchain no podemos cambiar lo que está en la blockchain por lo tanto aunque quisiéramos no podríamos alterar ninguno de los datos y certificados de nuestros usuarios realmente de cara a empresas ellos nos piden que no violemos por así decirlo ya sabéis empresas grandes hablamos no quieren para nada nosotros tenemos una posibilidad de tener un backup de los archivos porque el match se hace entre el hash y el archivo tenemos un backup por si quieres borrar los archivos y demás para tenerlo recuperado empresas grandes nos piden que ellos tengan solo el archivo nosotros no recibamos nada simplemente con nuestra API se lo conectamos a su dashboard interno que tienen sus intranets y demás ellos se quedan con el archivo solo nos envían el hash y nosotros procedemos a realizar la verificación esto es lo que comentaba Néstor hay más gente que hace esto gente bastante pequeña por ejemplo Bloxign es una spin-off de otra empresa de Nueva York no es ni siquiera una empresa en sí digamos Stampe es un tío de Croacia Proof Existence es lo primero que existió en esto que básicamente fue un side project de un argentino que es un crack que ahora ha lanzado otro servicio y Bitproof que es un chaval de San Mateo como decía Néstor nos hemos focalizado en User Experience muchísimo lógicamente también en producto a nivel técnico para que funcione perfectamente pero yo creo que lo decisivo ha sido el tema de User Experience para que consigamos tener el 75% de este pequeñísimo mercado que es el de Blockchain Time Stamping al final nosotros no queremos competir con esta gente porque al final todo el esfuerzo que haya de empresas de Bitcoin pues ayuda a que Bitcoin progrese y que haya más momentum pero sí que es identificativo saber que hay otra gente haciendo que quizás han empezado igual antes que nosotros pero que teniendo una buena experiencia de usuario y dando un buen servicio al consumidor al final es muy muy sencillo llegar a conseguir cuotas de mercado así y prácticamente pues que los competidores tengan un pequeño trocito del pastel ahora tecnología esto es la parte interesante hemos utilizado empezamos con Node hay que tener en cuenta que hemos lanzado el producto como hace unos dos meses empezamos a trabajar en ello en octubre del año pasado pero bueno hasta que se materializó todo el tema empezamos a trabajar más duro pasaron meses la verdad es que Node pues es una forma muy sencilla de tener un producto en poquísimo tiempo en poquísimas semanas es cierto que nos estamos encontrando con algunos problemas ya que seguramente Sam también se habría encontrado en Kifi a la hora de programar y a la hora de pues por ejemplo ahora estamos rediseñando todo el core para digamos comprimir transacciones de Bitcoin porque Bitcoin admite unas 7 transacciones por segundo en la red ¿qué pasa? que Bitcoin está pensado como una moneda digamos para hacer pagos nosotros lo utilizamos pero otra cosa completamente distinta y si mañana tenemos algún customer que haga 100.000 transacciones al segundo pues nos vamos a cargar la red de Bitcoin y no queremos cargarnos la red de Bitcoin porque eso es lo que nos da validez al final por lo tanto lo que hacemos es comprimir las transacciones mediante un algoritmo llamado Merkle bueno si Merkle Tree y básicamente este algoritmo criptográfico lo que hace es que teniendo un set de datos muy grande de transacciones puedas hallar una última transacción y que si tienes digamos un recorrido en ese árbol criptográfico que pueden ser tu hash tu certificado más otros 5 certificados otra gente puedas hallar este Merkle Root final que es digamos el hash que está en la blockchain por lo tanto nos ayuda a escalar así que eso bueno nos ha ayudado a ser bastante rápidos pero igualmente esta implementación del core esta nueva implementación del core he estado mirando las tecnologías Go es una tecnología súper interesante Elixir también si no lo conocéis que está basado en la máquina virtual de Erlang de hecho empecé a hacer la implementación en Elixir el problema es que vi que podía tardar pues como el triple que haciéndolo con Node con lo cual pues esto Node rapidito dos semanas y luego tranquilamente se puede rediseñar con Elixir Elixir se parece muchísimo a Go en muchos aspectos Erlang si no lo conocéis es el lenguaje de programación y además una máquina virtual propia que está detrás de Whatsapp Whatsapp y hubo un momento en el cual cada uno de los ingenieros de Whatsapp digamos que se encargaba de 11 millones de customers o sea tenían un ingeniero por el que 11 millones de clientes usando Whatsapp de usuarios con lo cual es una tecnología súper escalable que lo utilizaron un montón de telcos y Elixir es una capa encima de Erlang porque si algún día habéis intentado programar Erlang veríais que es una cosa imposible y súper improductiva Elixir es una capa encima de Erlang que tiene un montón de características similares por ejemplo tiene el tema de Channels de Go lo tiene bastante incorporado por defecto no exactamente implementado como en Go pero básicamente es lo mismo y en cuanto a sintaxis digamos que es un poco más sencillo un poco entre un mix entre Ruby y Python diría yo base de datos MongoDB también porque es súper súper sencillo empezar y porque sobre todo nuestro modelo es más de write más de escribir que de leer porque nuestros clientes utilizan sobre todo como un sistema de certificación preventiva de yo voy a certificar todo mi email y si algún día hay algún problema y alguien me pide que certifique que he enviado este email pues lo saco y aquí tengo mi certificado pero además es sobre todo preventivo sobre todo escribir, escribir y escribir y Mongo es una gran base de datos si lo que quieres es escribir es rapidísimo el tema de escritura lectura también pero no es una base de datos pensada exclusivamente para lectura o sobre todo para lectura sino más para escritura con lo cual era un match genial Bitcore es una librería creada por Bitpay que es una de las mayores empresas en el mundo de Bitcoin es un procesador de pagos online que ha recibido más de 30 millones de VC funding hasta la fecha y creo que es una de las empresas más grandes junto con Coinbase en tema de Bitcoin y crea una librería en JavaScript tanto para browser como para Node que es impresionante y tiene todo tipo de funcionalidades entonces ya que tenemos un uso bastante heavy de la blockchain necesitamos tener alguna librería así porque sobre todo el tiempo de desarrollo es bajísimo una vez que tienes librerías que te hacen la vida más fácil Amazon Web Services pues sobre todo para Storage cada uno de los archivos que los clientes suben como decía Néstor antes tenemos una opción para que haya un backup tú puedes hacer solo el certificado o puedes hacer el certificado más un backup por si por ejemplo tu ordenador arde en llamas o pasa lo que pase pues que sigas teniendo tus certificados que al final son datos muy que puedes necesitar en el futuro y quizás pueden ser borrados de su fuente original y para eso utilizamos S3 que como conocéis es lo más sencillo en tema de Storage y aunque también estamos mirando Google sobre todo si conocéis Amazon Glacier pues también Google tiene una cosa parecida pero bastante más rápida que se llama Nearline y básicamente es Storage de muy larga duración precio muchísimo más bajo y es también tema de escritura y poca lectura que es justo lo que hacemos nosotros la API de Chain bueno ahora hemos empezado a trabajar con BlockCypher que es otra empresa similar básicamente son APIs de la blockchain y le hacen mucho más sencillo por ejemplo hacer broadcast de tus transacciones porque tú cuando creas una transacción la red tiene que verlo de forma más o menos inmediata para que se valide en lo que se llama el siguiente bloque que es digamos la siguiente vez que la red de Bitcoin se pone de acuerdo y haga un consenso y dice vale esa transacción entra en la red y Heroku que lo que nos ha facilitado es tener un MVP en un par de meses básicamente no sé si lo conocéis pero te preocupas solo del código no tienes que preocuparte de infraestructura ni de escalar ni de administración de sistemas ahora sí que empezaremos a cambiar en cuanto creciamos un poco más el equipo y demás hacia sistemas que te requieren más trabajo de mantenimiento pero y también pues obviamente Docker que es una tecnología que me parece increíble pero para empezar y el MVP pues esto estas son las tecnologías que nos han permitido llegar hasta donde estamos ahora pero en cuanto empecemos a contratar pues va a cambiar un poco el panorama pero pero vamos que os recomiendo cada una de las tecnologías que hay aquí bueno principalmente eso es lo que es Stamperi sentimos también que tenemos dentro de la comunidad Bitcoin por así decirlo lo pequeño que es y lo rápido que crece una función evangelizadora también ya sabréis todos en líneas generales lo que es Bitcoin pero bueno queríamos dar un pequeño retoque en sí el Bitcoin es una criptomoneda que entabla un cambio vamos sí un cambio en el paradigma de las transacciones cambiando valor de un punto a otro de forma anónima y sin un un poder central o un poder fáctico sobre el mismo yo puedo enviarle Bitcoin a Luis sin saber quién somos nosotros sin tener como las cuentas bancarias que están ligadas a una direct vamos a un DNI un ID cambias de una dirección un adres de 32 dígitos a otra dirección se ha tildado al Bitcoin de una burbuja y demás que bueno él nació como un elemento de pago por este grupo bajo el nombre de Satoshi que no se sabe todavía quién es aunque hay sus rumores y demás se puede ver en el chart del precio del Bitcoin una tendencia que se ha utilizado principalmente para el trading para intentar compro ahora vendo demás gano mi porcentaje pero cada vez más se ve como se empieza a estabilizar la volatilidad baja estos son los últimos meses ahora ha pegado un repunte con el tema de Grecia pero tampoco ha sido bueno como veis en un mes llegó de 200 dólares a 1100 y bajó de golpe entonces la tendencia a estudiar realmente no es la volatilidad sino el número de transacciones en la blockchain ¿qué quiere decir esto? o ¿qué estudio podemos hacer desde nuestro pequeño conocimiento? que cada vez la gran disrupción que trae el Bitcoin la gran descentralización de los servicios se está llevando más como nosotros hacemos el empleo de la blockchain para nada la moneda sino de la blockchain para certificar documentos cada vez más empresas encuentran una aplicación práctica a esta blockchain el Bitcoin soluciona problemas reales por ejemplo las remesas monetarias uno de los mil aplicaciones MoneyGram Western Union esto es un estudio real del New York Times estos son los fees que cobran una empresa por ejemplo que se llama Vidpesa que está en ellos se dedican a hacer remesas de dinero para África se llevan un fee un fee mínimo esto también lo están estudiando por ejemplo bancos hace dos años nos hablaban Santander y demás y el proyecto que tú un proyecto que estuvo antes Luis los bancos estaban totalmente en contra de Bitcoin pensaban que les iba a quitar vamos que no tenían ni que mirarlo ahora tienen por una parte miedo a que les quite de en medio y por otra parte empiezan un sector tan antiguo por así decirlo un lobby tan antiguo empieza a estudiar las posibilidades que pueden tener como ahora Luis va a mostrar claro los bancos de hecho creo que después de esta hay una quote ahora nos quedamos aquí un momento porque está el tema de Rabobank cuando buscamos quotes para meterlas aquí yo pensé Rabobank porque es un banco que bueno que había oído que le molaba Bitcoin y busqué y me di cuenta de que en 2013 había una noticia de que baneaban a todo el mundo que utilizara Bitcoin y luego hay una noticia de 2014 que decía que habían abierto un departamento para estudiar el Bitcoin con lo cual ha sido una relación un cambio de odio profundo al más apasionado amor en el tema de los bancos y en general de todo el mundo ¿por qué? porque han entendido que Bitcoin no es Bitcoin Bitcoin es la blockchain y la blockchain es que puedes introducir datos que son inmutables y que se quedan ahí para siempre y eso es súper interesante no solo para lo que hacemos en Stamper y para otro montón de usos pero simplemente en Stamper hay un montón de usos que se nos ocurren todos los días aquí tenemos a una persona que hizo una aplicación con un uso que no se había ocurrido nunca utilizando nuestra API tenemos una API abierta que era el de certificar notas de voz con datos verbales como sabéis tienen validez en España pero a ver cómo validas tú que de verdad haya hablado con Néstor y le he dicho que invierte en Stamper y ha cambiado un bocata de jamón por ejemplo pues con la aplicación de Jorge se podía hacer eso de una forma muy sencilla con lo cual hay un montón de aplicaciones también estamos hablando con Telcos para un par de Telcos para el tema de certificar los contratos verbales que hacen con los clientes cuando dice sí, sí 50 paus al mes por 200 megas pues sí todo eso lo llevan a notario ahora mismo con unos cortes impresionantes por lo cual hay un montón de usos BVA Santander Goldman Sachs Rabobank todos están explorando posibilidades BVA no solo ha explorado posibilidades sino que ha invertido unos 25 millones en Coinbase que es una de las mayores empresas de Bitcoin que existe que básicamente es una wallet online y un exchange con lo cual ahí está y cada vez gana más momentum y si puedes pasar a la slide de la gente que a mí es la que más mola Mark Andresen lo conocéis como el fundador de Netscape y uno de los mejores inversores en el Valley que ha invertido en las compañías más disruptivas y es un amante de Bitcoin y sobre todo de la blockchain completamente sincero Ray Hoffman también Joel Monegro de Union Square Ventures que es la firma de Fred Wilson con lo cual hay un montón de gente de hecho la inversión de VCs en Bitcoin ha crecido un 400% creo en los últimos tres años con lo cual es una locura pensar que algo que nació en 2008 está provocando todo este cambio siete años después este gigantesco cambio de paradigma a New York Stock Exchange están utilizando esa tecnología para verificar las transacciones que ocurren todo el tiempo y certificarlas de forma que queden en la blockchain para siempre o sea al final hay un montón de usos y la gente se está dando cuenta de que Bitcoin no son drogas y sicarios sino que hay más detrás de Bitcoin creo que nos queda poco pero bueno solo por hacer hincapié en lo que hace la blockchain la blockchain es una red descentralizada de ordenadores que mantiene un consenso entre ellos y cada 10 minutos se ponen de acuerdo como os decía antes y dicen vale esa transacción entra esta no las transacciones digamos que tienes que pagar un fee para entrar para evitar spam pero una vez que entras en esa red la red hace ese consenso y ya tu transacción se queda ahí para siempre a menos que el 51% del poder computacional al final es como una democracia elijan que no que tu transacción sea invalida para lo cual como os comentaba antes tienes que gastarte unos 500 millones 400 millones en poder computacional cada 10 minutos lo cual es completamente inviable a nivel económico por lo cual esto es realmente la gran disrupción de la blockchain que puedes tener datos ahí inmutables que no se pueden modificar nunca y puedes tener un certificado de que algo ha ocurrido en una determinada fecha ya sea una transacción monetaria o ya sea de un documento y bueno pues para acabar ya decir que ya hemos estamos creciendo estamos pasando de ser lo que fue una idea hace unos meses a ser algo un poco más un poco más serio acabamos de pichar a un full stack para bueno para empezar a desarrollar nuestra next feature que era lo de los contratos descentralizados etcétera y ahora estamos buscando un iOS y un Android para trabajar con nosotros en nuestra preciosa ofi de hortaleza en un ático con unas vistas geniales así que si tenéis idea de alguien que pueda estar con nosotros o alguno de vosotros queréis y estéis disponibles pues nos contactáis y podemos hablar de esto así que creo que no os entretenemos más muchísimas gracias a la organización otra vez y nada ahora preguntas a ver preguntas ¿nadie o qué? ha habido ahora es imposible que se deniegue una transacción por la razón que tú has dicho que tiene que juntarse el 51% pero cuando el volumen no era tan grande al inicio cuando solo cuando solo comerciaban Satoshi y sus colegas ¿se denegó alguna por ejemplo? ¿hay algún histórico de todo esto? Double spending que es como se denomina esto creo que solo ha ocurrido una o dos veces en toda la historia de la blockchain de todas formas es cierto es decir es cierto que hay varias blockchains porque desde que empezó Bitcoin pues se ha popularizado muchísimo esto está Bitcoin que es la red más grande pero luego está Litecoin Dogecoin por ejemplo que Dogecoin básicamente es pues Bitcoin con la cara con el meme de Doge ahí también hay una de un gato creo que se llama creo que se llama Catcoin nombre imaginativo pero al final son muy pequeñas porque tienen muy pocos nodos aportando poder computacional ahí sí que puedes yo creo que ahí con 100.000 pavos en algunas puedes cambiar completamente la blockchain pero Bitcoin ha crecido tanto que hoy en día por eso ha ocurrido creo que dos veces y en los comienzos ahora mismo nunca no habéis hablado mucho del modelo de negocio que tenéis vale eso es importante eso es importante bueno básicamente nos empezamos a orientar digamos en artistas por el tema de propiedad intelectual y demás pero descubrimos que de forma orgánica los que necesitan esto son abogados y son gente sobre todo pues businesses ¿no? hay un montón de usos nos estamos centrando ahora mismo en mucho en tema legal en tema de certificar documentos pues por ejemplo el tema de emails como decía Néstor de que puedas automáticamente certificar todos tus emails y todos los deals o todo lo que dices por email hay una gran necesidad y lo que hacemos es cobrar mensualmente una tarifa por cantidad de certificados que emites usando Stampery lo que queremos es que a ver con nuestra tecnología podemos llegar a un pricing que es ínfimo comparado al de un notario lo que a un notario con un notario te puede costar 250 euros con Stampery te cuesta 10 céntimos y no exagero con lo cual lo que queremos es que preventivamente se certificen todas las comunicaciones y el pricing pues estamos haciendo el pricing el otro día para ¿cuánto? para un millón y pico de emails 650.000 mails al mes o algo así salían como mil euros o algo así con lo cual haces la cuenta y realmente es un pricing irrisorio para gigantescas empresas y eres el modelo de negocio dentro de lo que he podido entender que no ha sido mucho lo admito quería entender cuál es vuestra barrera de entrada para competidores porque aprovecháis muy bien entiendo lo que proporciona esta llamémoslo plataforma o red pero no sé si hacéis algo que es difícil que otros repliquen porque al final yo supongo que si esta red es tan eficiente pues habrá muchos ofreciendo servicios similares o no claro bueno sobre todo hay esos cuatro luego hay creo que hay algunos más pero realmente no tienen un debo de mercado hemos sido los primeros en por ejemplo incorporar proof of ownership que básicamente es lo que decía de autoría de prueba de autoría no solo existencia integridad sino también autoría es decir que yo he creado el archivo y no otro hemos sido los primeros en hacer eso y ahora estamos siendo los primeros también en integrar lo que decía de los merkle trees que es que por cada certificado no emitimos una transacción de bitcoin que es no escalable para nada sino que hemos creado este gran algoritmo que ahora mismo pues creo que son 100.000 transacciones hice un benchmark el otro día 100.000 transacciones las puede embeber en una y enviarla a la blockchain en 360 y pico milisegundos con lo cual a nivel tecnológico estamos intentando desmarcarnos y luego a nivel de UX pues también también el tema de certificar los emails nadie lo había ofrecido creíamos que realmente una barrera de entrada para un servicio que acaba de nacer no puedes estar pidiéndole a cada abogado que certifique cada contrato que envíe cada caso entonces el tema de la feature del email creemos que es killer total que les das un email que ponen en BCC o crean una regla en el email y se olvidan totalmente no pasan por tu servicio nunca más ellos se olvidan no pasan para nada por esta amplificación es total y lo que nos hace crecer constantemente sin que sin que nadie lo haya ofertado todavía entiendo tengo otra rapididad esto es la que ya me he perdido del todo cuando habéis dicho que cuando enviáis una transacción la red llega a un consenso y la acepta qué es eso el consenso cómo se ponen de acuerdo no sé vale es complicado explicar sistemas peer-to-peer aquí de cinco minutos pero para que lo entiendas hay unos mineros que son ordenadores que aportan su poder computacional a la red y a lo que se dedican esos mineros es a solucionar problemas matemáticos bitcoins va a haber 21 millones es un número fijo sí que es cierto que puedes dividir un bitcoin entre ocho decimales puedes tener 0,08 un bitcoin si quieres pero estos bitcoins que se van creando porque claro ha empezado de cero ahora mismo hay como 14 millones los crean estos mineros y básicamente obtienen esos bitcoins cuando solucionan estos problemas matemáticos el que soluciona un determinado problema matemático antes decide qué transacciones entran ¿qué pasa? que hay un montón de ordenadores en todo el mundo compitiendo por ser los primeros porque lógicamente tienen un reward económico estos ordenadores son los que deciden qué transacciones entran y cuáles no entonces simplemente por una regla muy sencilla de la teoría de juegos pero no es teoría de juegos pero por una regla muy sencilla de redes centralizadas pues hacen ese trabajo que se llama proof of work presentan una una solución a ese problema matemático y si es correcta la red se lo valida e incluye ese bloque que básicamente es un registro con transacciones en la red de bitcoin y cada bloque enlaza el anterior bloque qué quiere decir enlazar el anterior bloque con un sistema criptográfico que si tú modificas algo en el anterior bloque no cuadra el link con el nuevo bloque y es precisamente lo que comentaba de que son 400 millones por cada 10 minutos bueno y aumentando porque el precio del bitcoin sigue creciendo con lo cual no sé si más o menos lo... me vas entendiendo bien me alegro porque es un tema si también bueno es muy interesante tengo una pregunta relacionada con esto y es cada vez hay más servicios que utilizan la blockchain para validar o verificar o diversos tipos de cosas la pregunta va más si de repente hay mil empresas usando esto implica que hay un límite en el número de empresas que pueden utilizar la blockchain ¿qué pasa? dices que va a llegar hasta 21 millones 21 millones ¿no? millones ¿eso implica que dentro de X años va a dejar de funcionar todo? no realmente las bitcoins puedes dividirlas entre un montón de decimales como te comentaba y las bitcoins realmente son un token para entrar en esta blockchain para entrar en este sistema y para poder pagar el fee digamos para evitar spam en la blockchain y para que ahí sí que se paralice todo completamente pueden utilizarlo tantas empresas como haga falta el tema es que por ejemplo nosotros que no nos dedicamos a transacciones monetarias porque en el tema de transacciones monetarias hay un tema que se llama micropayment channels que hace lo que hacemos nosotros para documentos de embeber un montón de documentos en uno pero para transacciones de dinero pero no había nada para lo que hacemos nosotros que es por eso un montón de documentos certificarlos pero certificarlos no uno por uno sino de una tirada de una transacción no creo que haya problema más que nada porque si nosotros nos hemos dado cuenta de que el problema existe y lo estamos solucionando otra gente mucho más inteligente que nosotros también va a saber que hay un problema y que no se puede abusar de la blockchain así como así si abusas de la blockchain además no te sale económico nosotros para certificar un documento para meter una transacción en la blockchain tenemos que pagar dos céntimos de euro ahora mismo 0,0001 bitcoin por cada transacción y eso no escala ni en tema tecnológico por lo que comentaba antes ni en tema de negocio porque te pones a multiplicar un millón de transacciones que ojalá que hicimos eso algún día por dos centímetros se tasara una barbaridad con lo cual no es rentable a la gente atacar la red de esa forma aquí arriba Dios me libre de defender a los notarios que no se me entienda mal porque tengo realmente mucho interés en vuestro servicio porque aplica a mi negocio ¿tenéis o alguno de vuestros competidores algún tipo de sentencia jurídica que valide eso? Sí en España no porque bueno en España España pero en Estados Unidos ya ha habido un caso en el cual no nuestro pero que utiliza la blockchain también en el cual una persona ha presentado prior art para una patente que tenía y ha presentado prior art que estaba basado en el blockchain es decir un documento que el tío había cogido y manualmente había extraído el hash y lo había publicado en la blockchain y el juez se lo ha otorgado como válido al final esto son matemáticas esto no somos un tercero de confianza como ya hay muchos sino que esto son matemáticas y virtuografía con lo cual al final es ciencia o sea si realmente un juez dice que no a esto es como decir que dos más dos son cinco pero sí ha habido un caso en Estados Unidos con lo cual estamos bastante contentos de todas formas esto está muy early todavía queda todavía mucho rodaje y seguramente nos toca a nosotros incluso hacer lobby para que esto pueda ir adelante sí mi pregunta buenas tardes venía un poco relacionado a lo que ha dicho el compañero o sea realmente para que un documento se dicte que es que es hola que es original o no al final que lo dicta ese juez o un perito judicial y bueno era un poco saber que experiencia teníais o como ibas a tocar esto porque el que lo tiene que entender es el juez o sea decir bueno esta es una mecánica o una matemática que es que es correcta y me vale hemos visto hasta jueces y lo han validado como decía Luis en Estados Unidos ya hay jurisprudencia lo que falta en España es que hubiera jurisprudencia con un mismo caso pero realmente es matemática pura hacen el match con el hash y el archivo y se valida no hay ninguna duda la respuesta ha sido cojonudo tan fácil o sea el juez mismo ha dicho joder cojonudo tan fácil y entonces te das cuenta de que es cuestión de tiempo la tecnología está es cuestión de tiempo y los fenómenos culturales tardan bastante más que los fenómenos tecnológicos en llegar pero lo bueno es que la solución tecnológica la hay y no la para nadie nuestro socio Tomaso gracias Tomaso gracias precisamente sobre cuestión de tiempo si en 20 años bitcoin cae ¿cuál es la validez legal a largo plazo de esa certificación? total vale si bueno extiendo un poco la respuesta tan sí realmente si esto llegase a ocurrir que la verdad que es muy extraño porque vemos como un montón de big players están entrando en el espacio si esto llegase a ocurrir en el caso de que pudiera llegar a ocurrir hay un mecanismo que se ha creado hace poco que se llama choose a peg que básicamente consiste en criptográficamente pasar una transacción de una blockchain a otra hay más blockchains como ya sabrás por tanto si bitcoin mañana cae va a haber otra blockchain que sea más potente que tenga más poder computacional simplemente tienes que hacer un choose a peg que básicamente es coger esa transacción y revertirla a esa otra blockchain no creo que eso llegue a ocurrir nunca porque bitcoin está ganando un momentum en el que ya funciona solo y tiene una capitalización como de 8 billion dollars con lo cual esto y todavía está bastante early porque esto no olvidemos que hace 6 años 7 años no existía con lo cual si eso llega a ocurrir algún día tenemos una solución ya bueno yo soy profano en la materia pero leía el otro día que básicamente cada operación añade un trozo de código a una cadena que lo contiene todo y que eso hacía la cadena blockchain insostenible a largo plazo porque era demasiado larga claro justo el problema y lo que estaba comentando de la solución que estamos haciendo de escalabilidad es por eso es porque si cada certificado que tenemos ahora mismo hacemos una transacción para ello puede ser que la blockchain no escale la blockchain para que os hagáis una idea ahora mismo creo que son unos 30 gigas lógicamente si tienes una aplicación de cartera de bitcoin en el móvil no tienes 30 gigas aquí te conectas a un servidor que los tiene pero realmente lo interesante de bitcoin es que siga siendo descentralizado por lo que si te requiere 3 teras tener la cadena entera pues no puedo tener yo un nodo en mi casa ahí está el tema por lo cual es justo ese problema el que estamos solucionando con nuestra nuestra lo del merkel tree el algoritmo que estamos haciendo para bueno que ya está en producción estará un par de semanas para que para comprimir transacciones digamos justo eso la última vale hola en hora buenas como que hacéis mejor si hablo en inglés ¿cómo se protege contra la volatilidad de bitcoin? el precio quiero decir lo que si se caiga como mañana y se caiga como 1,200 antes de implementar esta solución de escalabilidad ciertamente es solo un problema es un problema porque por cada transacción pues en vez de 2 céntimos podían ser 10 céntimos o podían ser 1 euro si el bitcoin sube a 10.000 hay gente que dice que el bitcoin va a subir a Winklevoss Team Draper dicen que van a subir a 10.000 dólares el tema es que ahora mismo tal como lo tenemos solo tenemos que hacer una transacción por cada 10 minutos que es cuando la red se pone de acuerdo para el consenso con lo cual aunque cueste 10 euros nos va a seguir siendo rentable aunque es complicadísimo que el fee de bitcoin cueste 10 euros tendría que subir a 100.000 dólares el bitcoin o algo así con lo cual eso lo tenemos también solucionado otra vez con el algoritmo de escalabilidad que hemos creado pues ya está muchas gracias bueno gracias por venir a todos los que sois nuevos no me conocéis pero yo soy un poco estricto un poco majo también pero un poco gilipollas y os ruego que la próxima vez os apuntéis más que nada porque los amigos de la fábrica de la Virgen tienen la gentileza de traernos aquí cerveza artesanal y yo más o menos hago un recuento de cuánta gente viene y cuánta no por lo que nada lo único que nos queda es tomarnos unas birras y charlar sobre Stampery y sobre Cabify y darle las gracias a Sam a Néstor y a Luis por mostrarnos tan transparentemente sus productos y a Campus por poner todo esto a Jaime Jaime Novoa de Nuevo Brief y a Cervezas La Virgen por poner esos caldos tan maravillosos muchas gracias solo hay un abridor o sea que calma o os lo abréis con el mechero o con la mano molpe con la boca también puede oye enorme muy bien muy bien bueno creo que poco es entendido pero bueno quien era con muy bien está grabado pero el técnico se ha ayudado a dejarme el documento que tenéis que firmar pero bueno eso es una excusa perfecta para que me pase un día por vuestras oficinas y lo estampeamos con Stampery bueno y estaba pensando que podríamos probarlo al menos o sea escanear quizás ese documento es que no sé en qué formato me lo van a dar y probar que lo firméis totalmente con Stampery probablemente no se fíen aunque es Google a quien te deis los derechos esto por supuesto es solo para colgar en la web y bueno siempre os lo pasaré en Full HD y todo para que hagáis lo que queráis con ello editarlo lo que sea pero podríamos probar Stampery con ello la verdad me apetecería pero aún así probablemente yo me pase para lidiar vuestras oficinas no, no, no ¿qué quiere preguntar? ah, sí estamos cerrando 200 para para que para que 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 esta mochila ¿de quién es? de Sam Sam ¿está yours? ah, vale te la dejo aquí ya no, no, no ya no, no 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 Gracias. ¿Vosotros decís que sois speakers? ¿Os coláis? Gracias. 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 Gracias.